Vamos a ver. A ver, cargue el arma, que va a empezar a disparar. Danger, danger. La verdad, este grandito casado... Primera cosa, señoras y señores, que se enteren ustedes. Que se enteren ustedes, que ya ha empezado, me entiendo, diciendo que Suárez y Llana, y ahora hablaré de él, es la pera. Bueno, si fuera la pera, ha sido tu segunda opción. Porque tu primera opción de número dos de Madrid no era Suárez y Llana. A ver si, señoras y señores, lo entienden ustedes. Era María Sánchez. Era María Sánchez. Y nombró, y como María Sánchez le dijo que no, porque no quiere ir con él, espero que algún día caiga del lado de Vox, esta es una persona verdaderamente seria, pues ha tenido que pasárselo a Llana. Primer punto. Por lo tanto, que sepan ustedes que es una segunda opción. Bien. Y ahora vamos a hablar de Suárez y Llana. Bueno, señoras y señores, Suárez y Llana es un perdedor, es un perdedor nato. En el año 2003, él se presentó por el PP en la candidatura de Castilla-La Mancha, la encabezó y cosechó, no es que no saliera, es que cosechó la peor resultado de la historia del PP en Castilla-La Mancha. Que ya es decir, que ya es decir, no, es que vos, no, es que no sé qué. Bueno, es que este tío no va a poder cogerle. Pero luego después, ¿sabe usted lo que hizo? Cuente, cuente. Lo mismo, lo mismo, lo mismo que Rajoy. Irse. Salió corriendo. No quedarse. Salió corriendo. Bueno, hasta el punto que José Bono decía que no lo entendía, y la opinión de él, que tengo apuntada aquí, con esta espantada, el señor Ilana queda incapacitado para ejercer la política. Eso para empezar. Luego para seguir. Que dice que quieren imitar, que el PP de hoy, señoras y señores, escuchen ustedes esto con mucha atención, quiere imitar a Adolfo Suárez. Este desastre sin paliativos, y eso no son mis palabras, fueron las palabras de Su Majestad el Rey Emérito, que era un desastre sin paliativos, le dijo a un periodista norteamericano, y es que realmente lo era. Porque, miren, esto no me lo han contado, esto lo he visto yo, señoras y señores, esto lo he visto yo con mis propios ojos. Yo era muy amigo de Paco Fernández Zordóñez. Paco Fernández Zordóñez, que hizo una ley fiscal fenomenal, quería hacer algo absolutamente lógico, que era que todos los españoles fueran no solamente iguales ante la ley, sobre todo hoy, iguales ante el fisco. Y entonces decidió que se acababa el cupo vasco. Bien, y eso era lo que tenía. Y yo recuerdo una conversación telefónica que tuvo con Suárez delante de mí, en la cual Suárez le tuerce el brazo y le dice que el cupo vasco hay que mantenerlo por encima de todo, señoras y señores. Porque si no, fíjense las razones que daba el señor Suárez, el rey de la concordia, es que si no, UCD iba a perder las elecciones en el País Vasco. Y eso él no podía consentirlo. Un cortopracista, un taur del Mississippi, como le llamaba Alfonso Guerra, eso delante de mí. ¿Saben ustedes lo que eso le ha costado a España, señores? 14.000 millones al año. Eso es una de las grandes cosas del señor Suárez, que no es la más gorda. Porque lo más gordo de Suárez, y eso lo saben ustedes porque lo están viendo todos los días, es que es el responsable del tema autonómico. Del tema autonómico, que es el mayor desastre, porque eso no lo hay en ningún país del mundo. Que está llevando a España a la ruina política, económica y social. Decía un gran amigo mío también, Camilo José Cela, que era senador real en aquella época, cuando leyó lo que habían parido, parido, estos tíos en la Constitución, que no hay por dónde cogerla, se marchó y dio un portazo. Y dijo, si estos tíos tuvieran vergüenza, vergüenza, el señor Suárez el primero, se habían pegado un tiro, porque con esto van a destruir España. Y ahora el señor Casado quiere, señores, volver a las esencias. Bueno, es que esto es absolutamente de traca. Yo simplemente sí te quiero decir una cosa, porque puede parecer lo contrario. Estoy encantado con que haya nombrado a Suárez y Llana. Claro, porque usted ha apoyado otro partido. Porque con esto no hace más que darle votos a vos, que es el único partido que defiende España. Vale. Gracias.